Cuando un material, que puede ser carbón, que puede ser gas, que puede ser leña inclusive, que esto también hay que tenerlo en cuenta, o un bracero, que es muy común que se utilice para calentar los ambientes, entra en combustión. Si esa combustión no tiene suficiente cantidad de oxígeno, lo que hace es hacer una mala combustión y en esa mala combustión elimina el monóxido de carbono. Podemos prevenir una intoxicación y buscar en casa cuáles son todos los aparatos o instrumentos que utilizan gas o combustión. Siempre tener una ventilación. Nosotros queremos mantener un ambiente caldeado o un ambiente agradable en el invierno. Tenemos una estufa o un calefactor y tenemos que tener una ventilación. Además de eso, uno tiene que ventilar los ambientes. O sea, esto tiene que ver con mejorar la característica o las condiciones del aire ambiental que nosotros respiramos. Cuando está cerrado, cuando no se abren las ventanas, en el invierno estoy hablando, ¿sí? Una vez al día hay que abrir las ventanas, hay que ventilar, hay que renovar el aire. Después, una cosa muy importante que tenemos que aprender todos es a mirar las llamas. La llamita, ¿viste? Del calefón, la llamita de la estufa. Esta llama normalmente, cuando la combustión es buena, es de color azul. Cuando esa llama es amarilla o naranjada o colores tirando al anaranjado y al rojo, y esa llama no está bien formadita, sino que hace movimientos o mancha, es común que por ahí uno vaya a una casa y vea que del calefón sale, está, ¿viste? La parte blanca tiznado, o sea, que es como que manchado. Por eso quiere decir que la combustión es mala. Si uno está atento y piensa que puede ser monóxido de carbono, hay que salir de la habitación inmediatamente, ¿sí? Y hay que concurrir a un lugar asistencial, hay que concurrir a un hospital, a un centro de salud. Las embarazadas tienen mucho riesgo porque el feto debe recibir una concentración importante, además por la hemoglobina fetal, o sea, que son las que tienen más riesgos. Luego los niños pequeños, los niños menores de 3 años, los ancianos, los fumadores, que ya tienen disminuida la cantidad de oxígeno en sangre. Y estos son los primeros que hay que ayudar.